¿Cómo se va a desarrollar ese desprendimiento? De un grupo familiar que tenía la institución y que ahora los gerenciadores se quieren hacer cargo. Lo más importante, los compañeros han accedido a un buen porcentaje, van a tener unos tickets también que les van a servir para las fiestas, pero lo que decíamos también, el compromiso de no salir de la institución de calle Mendoza toda la semana estar ahí, para que puedan ver resultados, porque han sido muchos años en los cuales le han puesto el hombro y ahora creemos que es momento de cosechar. Bueno, otro de los temas también, este jueves hay una reunión en Concepción con los compañeros de Concepción. Bueno, importantísimo va a estar Lito Pose, también Secretario del Interior, vamos a tratar de ir, porque bueno, ustedes tienen principalmente en 2014 el nuevo congreso de la Asociación de Prensa de Tucumán, pero la idea es que ya los niños puedan tener como un panorama, un futuro inmediato alentador, que puedan gozar de unas vacaciones en el complejo que tienen ustedes, el CEF 24. Bueno, te toca a vos Rafael, a Horacio, a Seco, a Lito Pose, a todos le toca, tienen el aval de la comisión, para que se muevan tranquilos, también talleres, lo que tengan que hacer en la Nacifa Estefano es de ustedes. Bueno, y también una jornada de las mujeres que ya vienen participando los compañeras, ahora se da en San Juan. Exactamente, están viajando este viernes, van hasta el lunes, son 6 compañeras de Capital, hay 4 compañeras del interior de la provincia, va a ser importante, es una lucha que tienen ellas desde hace un tiempo, han ganado lógicamente su espacio, y bueno, tienen la posibilidad de ir y debatir, charlar, consensuar, acordar con compañeras de todo el país, ya lo han hecho en otras ocasiones, en otro viaje, así que, bueno, esperamos que vengan con cosas positivas. Otro tema importante, creo que para todos, la fiesta de fin de año, ya también hay una fecha, ¿no? Sí, es el viernes 20 de diciembre, principalmente en otra iniciativa que lo venían pidiendo los compañeros, lo vamos a hacer nosotros, lo vamos a servir nosotros, vamos a compartir nosotros, es la idea... Como pasó en el Congreso. Exactamente, como pasó en el Congreso. Nos servimos, nos divertimos entre nosotros, creo que también es un mensaje, ¿no? Lo tenemos que hacer, salvo un evento de mayor magnitud, de mayor jerarquía, si se quiere, que es la del 7 de junio, todas las fiestas nuestras nos van a ver la cara a nosotros, ¿no? Sirviendo, compartiendo, y algún otro loco se va a animar a poner música también, ¿por qué no?